Más información www.emprendedoresteve.pe ¿Dónde están algo asequibles los precios? Por no decirlo, porque en otros casos, imagino, se han disparado sin mayor fundamento. Así es. Ahora, justamente hace un par de días, nos invitaron a un proyecto nuevo aquí en San Miguel. Muy interesante lo que era la Feria del Pacífico. Y se están haciendo proyectos de oficinas muy innovador. O sea, hay oficinas de categoría B, pero más bien de categoría A al precio B. Que van a estar alrededor de 1.750 dólares por metro cuadrado. Va a comenzar la preventa ahora en diciembre. Pero a la vez está incorporado, muy moderno, de muy buena calidad, con áreas comunes. Nada envidiable con lo que es Surco, de la misma calidad. ¿Dónde era la Feria? Dónde era la Feria en un sector, son 6.700 metros cuadrados. Porque ya hay una parte construida. Totalmente construida. Y habitada, ¿no? Sí, quedan como 10.000 metros. De esos 10.000, 6.000 van a estar en este proyecto inmobiliario. Que es oficinas y a la vez departamentos para gente joven de un dormitorio. Que van a ser de tamaños de 50 metros, 80 metros, como máximo. 50 metros. Oficinas a partir de 80 metros. Y son un producto interesante porque es para el que comienza. Departamentos modernos, bonitos. Y con este accesorio de oficinas. Que en una zona donde no hay en este momento. Y que permiten estar entre... Ubicadas entre distritos. O sea, me parece muy interesante como producto. Y 1.700... 50 dólares como precio de lista preventa. O sea, ¿eso significa en planos? En planos, correcto. Ah, porque si ya... Bueno, aparte que si te arriesgas a esperar que eso avance, no vas a encontrar. Así es. Pero me parece muy interesante. Porque si tú estás comparando, por ejemplo, lo que estoy viendo acá. En proyectos de vivienda, en cercado. De características similares, va a estar en 2.000 dólares. O sea, tienes oportunidad en una buena zona, un buen sector. Y invertir para oficinas pequeñas. Que no sean tan grandes. Que podrían acumularse. Entonces, son proyectos interesantes. ¿Desde 80 metros? Desde 80, pero que pueden ser acumulables sin ningún problema. O sea, puedes llegar entre 80 a vender 2.000 metros acumulando, ¿no? Ya, interesante. Entonces, es bien interesante. ¿Qué otro distrito se encontraba algo todavía racionable? Mira, por ejemplo, cercado. He visto desde 750 dólares por metro cuadrado hasta 2.000. ¿En qué zona? ¿Cercado de Lima? ¿Por dónde ven eso? Mira, hay en cercado acá, justo como te digo, revisando esta información. Sí. Tienes en todo el cercado. En realidad, mira, hay como 10 proyectos. Dependiendo si estás en la avenida Arequipa, en Arenales o dentro del centro. Inclusive, cerca a la zona de renovación. Ya. Ahí están nuevos proyectos que antes era impensable pensar que había proyectos nuevos. En 780 dólares, 750 dólares. Es importante también anotar que el precio es una referencia. Porque hay algunos que no incluyen acabados. O sea, incluyen acabados básicos en lo que es la cocina. Por ejemplo, el muelo donde está el lavadero, pero nada más. Ya. Entonces, es un precio referencial, pero hay que preguntar qué cosa incluye ese precio. Si hay clóset, si no hay clóset. Para tener una base confiable de comparación. A mí me parece interesante este tipo de viviendas. Porque las personas al final tienen que hacer su cálculo. La cuota del crédito es igual que el alquiler que están pagando. Así es. Porque ahora los alquileres básicos han subido. Inclusive, puede ser el caso que algunas cuotas sean más baratas que un alquiler. Perfecto. Yo creo que es interesante. Y Pueblo Libre, ¿qué me cuentas? Pueblo Libre también está bien interesante. ¿Está como San Miguel o cuesta un poquito más? Mira, está apuntando a mejorar, está subiendo. Hay proyectos realmente ya bien desarrollados, bien configurados. Porque la gente ahora está esperando mejor calidad de producto también. Entonces, al exigir mejor calidad, ya las cualidades del mismo son equiparables a lo que puedes encontrar en Surco, en zonas interesantes de Surco o en Miraflores. O sea, ya eso todavía Pueblo Libre permite terrenos grandes con altura. Entonces, las exigencias son mejores. En lo que sí sigue complicado es el tema de Miraflores. Sí, por el tema de que ahora han aumentado las áreas, han aumentado los requisitos de estacionamiento. Y por lo tanto, también las calles están muy, son muy estrechas, muy antiguas en lo que es agua y desagüe que conversamos. O sea, hay mucha recepción para desarrollar proyectos. Sí, porque no hay facilidades de, como te digo, de agua y desagüe, los accesos. Y hay calles muy antiguas, entonces el inversionista, para asegurarse, que he visto casos, ellos mismos toman la decisión de ellos cambiar el agua y el desagüe para asegurar que su proyecto, a costa de ellos, funcione bien. Bien, sin reclamo, y que luego tengas un reclamo posible, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, haciendo un balance pequeñito en lo que va del año, entonces dirías tú, ¿cómo lo has visto este 2012? ¿Han seguido los precios tanto desbocados? ¿En qué casos sí hay fundamento y en qué casos no encuentras fundamento en cuanto a metro cuadrado? Realmente sí están bastante desbocados en cierta parte del mercado y básicamente por tema propietarios. Porque hay propietarios que, a pesar de que su terreno tal vez no tenga las cualidades necesarias, ponen un precio de referencia y asesorados a veces por no profesionales, sino por amigos o parientes que dicen no, es una oportunidad, existe un boom, cobra más. Pero eso distorsiona el mercado. No lo van a poder vender ese precio, pero van a lograr el resto del mercado. Ese es el gran temor que tenemos los agentes inmobiliarios, ¿no? Que se desvirtúe el mercado. Que no sea un crecimiento sano, sino especulativo de alguna manera y que malore la percepción de los usuarios. Y en estos momentos, finalmente, cerrando esta entrevista, ¿se han frenado un poco los créditos hipotecarios o siguen creciendo? ¿Sabes cuál es el tema que estoy viendo últimamente? Es que cuando tú revendes inmuebles con ya hipoteca, hay un problema, hay una retención por las cláusulas de levantamiento de hipoteca. Entonces, los bancos están tratando de aguantar el poder compartir con otro banco una operación y está haciéndose complicado. Las segundas hipotecas, que son cuando instituciones tipo no bancos, no bancarias, están haciendo también créditos hipotecarios, también las operaciones demoran mucho más que un banco tradicional. O sea, cuando la inmobiliaria misma vende. No, me refiero es cuando la hipoteca del comprador, o sea, está comprando un inmueble que ya tiene una hipoteca, pero la está comprando a través de un sistema financiero que no es un banco tradicional, sino operadores que solo ofrecen créditos hipotecarios, su mecanismo es distinto. Y te demora, en vez de demorarte tres días o quince días, te demora veintisiete. ¿Cuáles son esos operadores? Por ejemplo, Invita, o sea, hay... En casa, creo que. En casa, perdón. Son operadores que están dentro del sistema financiero, pero no son bancos. No son bancos. Entonces, sus métodos operativos son diferentes y la mayoría de las personas no los conocemos. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a planificar una operación con los tiempos que los tenemos organizados de acuerdo a banco, no va a salir igual. Entonces, ahí hay un entrampamiento y un fastidio puede haber entre comprador y vendedor porque no está saliendo con los tiempos que estamos acostumbrados a tener con la banca. Un motivo para invitarlos y que nos cuenten. Muy bien, María Teresa, muchas gracias por esta información valiosa. A ti, Clarinda. Amigos, una pausa. Gracias por vernos.